¡Hola! Yo soy Tere y el día de hoy vamos a hacer un haul de ropa deportiva y de ropa normal y así. La verdad es que quería juntarles también un haul de maquillaje, pero pedí muchas cosas online y todavía no me llegan. Así que creo que voy a hacer un haul de maquillaje separado como dentro de dos videos, por si lo quieren ver. Espero que les guste muchísimo y vamos a empezar con el haul. Voy a empezar con la ropa deportiva. La verdad es que a mí me motiva muchísimo comprar ropa bonita para ir al gym. Y lo primero que compré fue esta blusita de manga larga que tiene rayitas, que creo que está súper combinable para llevársela al gimnasio. Te puedes poner los pants del color que quieras y esto va a combinar. Y esto lo compré en Lululemon. Abajito les voy a dejar los links de todo por si les interesa. Lo segundo que compré en Lululemon es esta otra blusita que es igual a la pasada, pero este es de un color como naranja, rosita. No sé de qué color se ve en la cámara. Pero me gustó mucho el color, está como que súper llamativo y a mí me gustan muchísimo los colores llamativos para ir al gimnasio. Y esta estaba en oferta. Lululemon la verdad está un poquillo caro y siempre que veo algo en oferta, como que ni siquiera lo pienso. O sea, digo como sí. Y esta me gustó muchísimo. Como les dije, es idéntica a la otra, pero de otro color. También me compré esta otra blusita que es normalita, blanca también. Obviamente súper combinable. Y esta también estaba en oferta y no la pude dejar. Ya por último de Lululemon me compré estos pants grises que están súper, súper cómodos. Los pants de Lululemon son los más cómodos del mundo. Yo siempre estoy buscando unos que estén en oferta porque todos los pants están como de 90 para arriba. Y no encontré una oferta, pero dije, bueno, los quiero, los necesito, ya ni modo. Y estos fueron los que escogí porque ya tengo unos negros. Entonces el color gris creo que también está súper combinable y definitivamente les va a sacar muchísimo gusto. Y ya para acabar con lo deportivo, no pueden faltar unos tenis. Estos fueron los que yo me compré y los conseguí en la página de Nike. De hecho yo me los quería comprar en Sports Authority porque tenía un cupón, pero no habían de mi talla. Y los encontré en la página de Nike, como les dije. Y el modelo se llama Nike 3 5.0, por si les gustaron los pueden encontrar así. Y ahora vamos con Topshop que como ustedes saben es una de mis tiendas favoritas en todo el mundo. Y lo primero que compré son estos jeans que son de mezclita clara. Y tienen las rodillas abiertas y arriba tienen un hoyito. Lo único malo que le veo a estos jeans es que no son tan largos. Y de hecho yo estuve preguntando como si los tenían en un modelo más largo. Porque normalmente en Topshop tienen como que un modelo corto y uno largo. Y en este modelo no había. Y eso me puso triste, pero la verdad es que necesitaba unos jeans con mezclita cara. Y estos fueron los que yo escogí. También en Topshop me compré este vestidito. Que es muy básico, negro. Lo único diferente a un vestido básico es que tiene estos hoyitos aquí. Y se te ve como que un pedacito de la espalda. Y eso se me hizo súper padre. Y ya saben que un vestido negro nos puso acá de muchísimos apuros. Tú le pones unos zapatitos de color y ya tienes un outfit completo. O algún collarcito. Y este se me hizo súper lindo. Y ya por último en Topshop me compré este suetercito que es corto. Que lo utilicé en... Hace dos videos creo. Y este estaba en oferta. Yo lo había visto desde que salió. O sea desde que era como de la nueva colección. Y costaba como 50 dólares y dije nada. Y hace poquito lo vi a 24 y obviamente me lo tenía que comprar. El color se me hace súper bonito y tiene una textura como de suéter. Eso no está tan padre porque ya estamos a punto de que haga calor. Bueno, por lo menos en donde yo vivo. Pero el precio me convenció mucho. En Brandy Melville me compré esta blusita gris. Que no tiene nada de chiste. Pero la verdad es que yo sé mucho de ponerme blusas como grises o negras. Y nada más ponerme como un collar. Y armar mi outfit. Y esta se me hizo perfecta. Me encantan las blusitas como con los tirantes aquí. Que se te vea esto. Y esta me fascinó. Donde yo vivo no hay Brandy Melville. Pero lo compré en Paxon. Adentro de Paxon tienen esa marca. También en Paxon me compré este kimono. Que es verde fuerte. Y es como de terciopelo. Que igual yo había visto este kimono como a 48 dólares. Algo así. Y un día fui a Paxon con la intención de no comprar nada. Y vi que estaba en 11 dólares. Obviamente no lo pude dejar. Y creo que este le puedo poner como una crop top negra o gris. Y se vería súper bonito. En Urban Outfitters me compré esta camisa de Pranella. Que la verdad me fascina. Me encantan las camisas así como súper grandes. Y que te pones unos leggings. Y se me hacen súper súper cómodas. Y este color me fascinó. También está súper calientita. Y creo que la he usado como tres veces desde que la compré. La verdad me fascina. Y esta también estaba en oferta. Creo que su precio original es de 60. Y me costó 40. Entonces no se me hizo tan mal. Y ya saben que abajito va a estar todo. Por si les interesa. Por último me compré estas botitas en Sting Madden. Que son negras. Yo sé que ya no necesito más botas negras. Pero igual estaban en oferta. Estaban como de 148 a 41. O sea cuando el señor me dijo el precio casi me da algo. Y creo que están súper cómodas. Porque no tienen mucho tacón. Y como son negras pues las puedo combinar con muchísimas cosas. Y con muchísimos outfits. Y la verdad me encantaron. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Sé que no les enseñé tantas cosas como en hauls pasados. Porque últimamente he estado intentando no comprar tanto. Y esto fue una compra acumulada como de un mes. Algo así. Un mes y medio más o menos. Y voy a intentar buscarles todos los links. De las cositas que les mencioné. Por si les interesa comprarlas. Aunque como les dije en todo el video. Casi la mayoría de cosas están en oferta. Entonces quién sabe si las encuentre. Pero voy a intentar. O buscarles algo parecido. También acuérdense que el haul de maquillaje se los voy a hacer. Como dentro de dos videos. Porque estoy esperando a que me lleguen las cosas. Ya saben que abajito les voy a dejar todas mis redes sociales. Para que vayan y me sigan. Que estemos más en contacto. No olviden darle manita arriba al video. Si es que les gustan los hauls. Para seguirlos haciendo. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Bye. La ropa deportiva. La verdad para mí es súper motivante. Me motiva mucho. Empezar con la ropa deportiva. La verdad es que a mí me motiva muchísimo. Comprarme ropa bonita. Para ir al gimnasio. Siento que eso. Me motiva. No sé cómo se llama esta tela. Pero se ve como. ¿Cómo se llama esta tela? Ay no. Se me fue. Ya. Desde hace mucho tiempo. Estoy seguro. Estoy segura. Los hauls. Y lo estoy diciendo súper raro todo. De momento es este de Lime Crime. Que se llama Cashmere. Si no lo han notado. Lo he utilizado muchísimo. En mis videos anteriores. Y también en Instagram. Y así. Nunca había visto un labial con un color tan parecido. Ni yo. O sea de muchas marcas.